Fernando Colunga no soportaba a Adela Noriega, pero se aguantaba por su poderoso novio. Al hablar de grandes de las telenovelas mexicanas, no puede faltar en la lista a Adela Noriega ni Fernando Colunga. Sin embargo, a ese dúo solo se le vio en una producción, pues el histrión no soportaba a su compañera actriz, quien supuestamente era respaldada por su pareja sentimental, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Dicha revelación que realizó la también actriz Chantal Andere, quien era la antagónica en la historia que se transmitió al aire en 2003, demuestra que sobre Televisa siempre se ha impuesto la figura presidencial. Pese a que Colunga era el consentido del señor telenovela, Ernesto Alonso no pudo remover a Noriega. La telenovela de época, Amor Real, fue el debut y despedida de lo que pudo ser la pareja explosiva en los melodramas de Televisa. No obstante, esa historia no se pudo escribir, pues Adela Noriega abusó de su poder desde la política y por lo cual Fernando Colunga rechazó todos los proyectos donde aparecía la actriz ligada sentimentalmente con Salinas de Gortari. Celos de quien fue el hombre más poderoso y odiado en México, se habla de que el expresidente era una persona poderosa e insegura de sí mismo. También a ese personaje se le atribuye el retiro de Adela Noriega, pues dicen que se la llevó a vivir a Estados Unidos para que ya no trabajara en la televisión. Ya son 14 años de que no se sabe nada de Adela, aunque se dice que tuvo un hijo con el expresidente y que todavía se frecuentan, pero no se han podido confirmar tales informaciones. También se menciona en el medio que Adela se dedica a la venta de bienes raíces y es propietaria de otras empresas de joyería, pero nada de eso se ha confirmado. Aunque Adela y Fernando nunca fueron amigos, ambos comparten el hecho de que su vida privada es más que secreta. Con recelo la guardan, aunque todo parece indicar que se han reencontrado por casualidad, pues ambos tienen propiedades en el estado de Florida, Estados Unidos, pues allá trabaja Colunga para la televisora Telemundo. En Amor Real fue la única producción donde se les vio juntos, pero Adela y Fernando también trabajaron en Dulce Desafío, aunque en esa telenovela Colunga todavía no era actor, sino doble, quien suplía al personaje de Eduardo Yañez en las escenas de motocicleta, así que su trato con Noriega fue mínimo. Según cuentan, Adela era una actriz responsable hasta que se relacionó con Carlos Salinas. Ahí perdió el piso, pues obedecía en todo al político y la productora de Amor Real, Carla Estrada, no podía hacer mucho por poner a la actriz en el set. Aunque eso les costara millones de pesos, pues la orden venía de arriba y no hay más arriba que presidencia. Amor Real fue una de las últimas grandes producciones de la televisora de San Ángel, cuando ésta marcaba el ritmo al resto del mundo, de ahí el éxito que tenían. Por ejemplo, en ese melodrama se usaron más de 10.000 extras, lo cual ya no se ve en Televisa. De ahí lo costoso que le resultaban a la empresa los retardos de Adela y todo por andar de no viera. Por anteponer su vida personal y llegar tarde a las grabaciones, causándole grandes pérdidas a Televisa y por jugar con el tiempo de sus compañeros, Fernando Colunga no quiso trabajar más con Adela Noriega. Desde ese 2003 que compartieron créditos juntos, nunca se les volvió a ver juntos y fue una lástima, pues hacían buena mancuerna. Ahora que se habla del regreso de Colunga, ¿te gustaría verlo al lado de Adela?